¡Uplausos! ¡Rocanos! ¡Rocanos! ¡Rocanos que van los SALADORISOS! ¿Quiénes son los que en América? ¡No te son las que en América! ¡No te llaman Carriendo! ¡No te hago aquel que yo QUIÉ! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Cuánto más de vosotros te lo viví en los ojos! ¡Vamos a un amigo y las otras! ¡Eh! 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 ¿Qué pan para los tuyos si eres muy gordo alabante sin subir un palo? ¿Qué pan para los tuyos si eres muy gordo alabante sin subir un palo? ¿Qué pan para los tuyos si eres muy gordo alabante?